El chileno no es como más... me vale. Y ser responsabilizada de sus decisiones, claro, porque no es fácil tampoco uno decir ¡Ay, sí, voy viajando a mi país y voy y gasto todo el dinero que he logrado ahorrar en otro lugar! Pues entonces no tendría sentido el sacrificio. Tú puedes sola, ya, tú puedes sola, no te ayudo a cargar las bolsas. La gente es más tranquila, te dice por favor, gracias, mira, yo resulta que no sé qué. Y a los chilenos cuando llegamos a eso nos da muchísima ansiedad porque nosotros decimos ¡Sí, no, sí, ya, te aviso al rato! Esta es la segunda chica que dice lo mismo. ¡Y oh, mijos! Que más bienvenidos a un nuevo video, oigan. El día de hoy, la oportunidad en nuestra saga de extranjeros que aman a México. La oportunidad del día de hoy es para... ¡Chile! Me encanta y es que vamos suave, suavecito, país por país. Le ha llegado el turno a las chilenas que nos cuenten por qué el destino de la vida las llevó a tierras mexicanas y que opinan del contraste cultural. Porque obviamente cada cultura, cada país es completamente distinta y pues cada uno tiene una manera diferente de ver las cosas, siempre rescatando lo bueno, aprendiendo de lo malo. Y bueno, mijos, sin más nos fuimos. Pero antes de eso recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. ¡Facilito, facilito! Alexa López Colvira, ¿qué fácil? O sea, súper sencillo de acordarse en todas las redes sociales igual. ¿Ah? ¿Ha sido más simple? Bueno, mijos, hagámosle. Empecemos con el primer videíto. Que lo tenemos por acá. Y el subtítulo que le han puesto es Chilena dejó todo por México. Lo dejaría todo porque te quedarás. Mi credo, mi religión. Ay, me acordé de esa canción. Oigan, ando muy cantadora, yo muy cantante. A ver, escuchemos pues. Siempre he pensado que México lo hacen los mexicanos, es una realidad. La calidez del mexicano es impresionante. Yo vengo de un baile que es súper frío, la verdad. O sea, siendo latino, el chileno es súper frío. Y como apático. Entonces, llegar acá y que el mexicano te quiera ayudar y que... Sí, buenita, venga. Y te ayuda y te lleva si no sabes una dirección. Como que... Aunque él no la sepa tampoco, igual te dice cómo, pero... Y te pierda, pero... Como que esa calidez de... Sí, te ayudo, sí te quiero ayudar, sí te recibo bien. El chileno es como más apático. Es como... Le hablas y sigue derecho. No te... No te pela. No sabía eso. Entonces creo que esto fue lo que me conquistó, más que nada, de México. La gente. Y bueno, el clima. Qué maravilloso. Oye, ¿cómo son los mexicanos? ¿Son muy machistas? Y yo, no. Son súper tranquilos, por lo menos con los que yo me he relacionado. Y me he enamorado de hombres que han sido excelentes hombres. Cero machistas. O sea, he tenido buenas relaciones y buenas experiencias con el mexicano. Bueno, el mexicano es muy caballero, eso me gusta. El chileno no, es como más... Me vale. Tú puedes sola, ya, tú puedes sola. No te ayudo a cargar las bolsas, no sé. Como que... Mi papá murió. Mi papá murió cuando yo estaba acá. Logré irme a despedir, eso es lo bueno. Que me fui una semana y estuve con él y fue así de, bueno, esta es la última vez que nos vamos a ver. Ese último abrazo fue fuerte, fue heavy, de no te voy a volver a ver. Pero, bueno, nada, eso pasa. Y es lo que, lamentablemente, es algo que viene dentro de mi decisión. Yo he decidido estar aquí, vivir aquí, quedarme acá. Y yo sé que estas cosas van a pasar. Tengo una hermana y me perdí la boda de mi hermana, por ejemplo, de mi única hermana. Entonces, también es como heavy, sí. Son unas por otras y, nada, me hago cargo de mis decisiones. Y no me queda más que, cuando puedo viajar, voy, me voy un mes, mes y medio. Y disfruto, y a mi gente, y mi comida, y todo. Y ya, vuelvo a mi vida, que en realidad está aquí. Obviamente al mexicano le interesa y le llama la atención las culturas. Y te preguntan mucho, y como que se acercan, y no sé. Y creo que hay un trato diferente, es lo que te digo del mexicano, de ser súper acogedor y una persona como cálida. Entonces, como que tratan de que uno se sienta en su casa. Creo que el mexicano es súper atractivo. Justo cuando ella dice lo de que el mexicano quiere que te sientas como en su casa. He aquí el famoso dicho de mi casa, tu casa. Es un dicho que solamente dicen los mexicanos y de verdad lo dicen de corazón. O también tienen otra que dice, aquí tu servidor. Ay no, o sea, qué humildad es eso con ese comentario, de verdad. Justo cuando ya tenía las gafas puestas, yo decía, pero quiero, quiero ver. Quiero ver la mirada de ella. Y justo ahorita ya se quitó las gafas, así que está excelente. El migrante siempre va a tener que sacrificar unas por otras, como dice ella. Y ser responsabilizada de sus decisiones, claro. Porque no es fácil tampoco uno decir, ay sí, voy viajo a mi país y voy y gasto todo el dinero que he logrado ahorrar en otro lugar. Pues entonces no tendría sentido el sacrificio y a veces es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, muchos me dicen, bueno, ¿por qué no viajas tanto a Colombia? Que es mi país natal y vivo en esos momentos aquí en Estados Unidos. Bueno, mi esposo que está acá, que es mexicano. Mi familia, pues digamos mi círculo más cercano está acá. Y no es tan sencillo decir, ay sí, voy a viajar a Colombia y me voy a quedar allá un mes. O sea, no es tan fácil. Por muchas cuestiones económicas. En fin, entonces pues no es como a veces la gente solo dice, ay sí, ve, ve y ya. El trabajo, el acomodar todo. Porque uno se va a viajar y los recibos siguen llegando. Para una chilena, en el sentido que es súper caballero. Es súper amado, es muy atento. Creo que eso es como lo que mata. Para una mujer, es lindo porque el chile no lo es así. Nos encanta el mariachi, nos encanta la música mexicana. Toda la época de cine de oro mexicana llegó a Chile y fue muy fuerte en Chile. Yo cuando chica, desde niña, crecí, nací, viví, bebiendo cantinflas, el chavo del ocho. De alguna forma no, lo de la torta de escamón, ¿no? O sea, el típico del chavo, la torta de escamón. O sea, yo cuando llegué a México era como, uh, voy a probar la torta de escamón del chavo. O sea, es como, esa cosa. Es impresionante como el chavo del ocho ha marcado la vida de toda Latinoamérica y del mundo, yo creo. Yo no sé a cuántos más idiomas lo habrán traducido. Pero es que el chavo del ocho fue un fenómeno muy brutal. A todas las personas que he escuchado hablar de México, todos los extranjeros hacen la referencia al chavo del ocho. Y yo confirmo, el chavo del ocho marcó mi vida, mi niñez. Y cuando tenga hijos, les voy a poner el chavo del ocho porque es un ícono fundamental de México. O sea, yo no sé si en México es tan grande como en Colombia y como en otros países en Latinoamérica. Cosas que decían que era, ¿qué significará esto? Y el órale y como todas las palabras que obviamente se usaban en todos estos programas de televisión o películas, lo teníamos todo el tiempo. Chile es un país cultural, sí, sí lo es. Y que tiene una cuna de poetas y de músicos emblemas. Pablo Meruda, Abriela Mistral, tierra de poetas, ¿sabes? Violeta Parra, perdón, Violeta, Víctor Jara. Son cantantes que tenían un sentido, que eran trovadores, que daban un mensaje, no era música vacía. Y hoy en Chile, obviamente, hay generaciones que han rescatado eso. Mon Laferte, a mí se me hace una suerte cantante y que trae un mensaje y es súper potente. Ya no puedo comer tacos sin salsa. Mon Laferte, obviamente, está chilena muy mexicana, que México fue su... no es su casa, pero fue esa oportunidad, esa rampa para que el mundo la conociera y para que realmente se hiciera famosa en Estados Unidos, en Chile, en México y en muchísimos más países. Justamente por eso México es ese trampolín para muchísimos artistas que están buscando el sueño en sus carreras. Esa es la razón por la cual también muchas de estas mujeres que entrevistan se dedican a algo relacionado en el medio del entretenimiento, modelos, presentadoras y demás. De esta chica todavía no ha dicho a qué se dedicará, pero me imagino yo que por ahí va tal vez, ¿no? Puede ser, no todas, pero la mayoría que hemos visto está en el medio del entretenimiento. Amo, amo. O sea, de verdad, amo el picante. Ya me acostumbré. Pero lo padecí. Sí lo sufrí cuando llegué. O sea, que todo picara o un dulce. Comer un dulce y que fuera ácido, salado, picante y dulce al mismo tiempo. Era como, ¿qué es esto? A ver, amo mi comida típica. Me gusta, pero yo me acostumbré mucho a la mexicana. Y cuando voy a Chile, extraño. Extraño la tortilla, extraño los tacos, las quesadillas, extraño los sabores mexicanos. Entonces, y cuando estoy acá, en México obviamente sí que está bien la comida chilena, pero no es tan fuerte. No es tan fiel. Le decimos, quiero comer comida chilena. Tengo mis restaurantes a los que voy y ahí me saco el gusto. Estoy feliz y ya. Creo que la cochinita pibil puede ser uno de mis platos favoritos. ¿Cuáles son los platos típicos chilenos? La verdad es que no estoy segura. Así que ustedes chilenos, si andan por aquí, cuéntenme por favor, ¿qué es lo que más se come en Chile? No creo que sea el chile. Ay, tan chistosa yo. Alexa, o sea, te rimpaste con el chile. Con el chile. Con el chiste. Ay, no. Ay, no tan chistosita. La que habla con ella misma. Bueno, sigamos. Estamos locos, Lucas. Y el mole. El mole poblano. Creo que también es un plato que me encanta. Me encanta, ¿no? Si de verdad los sabores mexicanos yo los tengo súper impregnados. Me gustan, me... Ya, los extraño de hecho. He conocido muchos chilenos acá en México. De hecho, no lo quiero decir, pero lo voy a decir igual. Conocí a mis grandes amigas chilenas acá, muchas, por el 7-0. Chile-México. No lo quería decir con usted. Yo recién llegada. Ir al supermercado y querer toronja. Que en Chile no se llama toronja, le decimos pomelo. Entonces yo quiero pomelo. Y no veía el pomelo. Y me acerco a la señora que estaba ahí. Le digo, oye, ¿tienen pomelo? Y me miraba y como, no, no, no hay. Pero ni siquiera me preguntaba si, ¿qué es? O sea, eso no existe. Bueno. Hasta que después supe que le decían toronja. Y no me pude hacer mi jugo de pomelo. De toronja. El aguacate en Chile se llama palta. No sé, como todas esas cosas que quieres ir a comprar y que... Sí, sí, vi por ahí un... Creo que fue un videíte cortito y tú y yo... ¡Qué diferente! Suena nada parecido. ¿Cómo se llama en México? ¿Cómo se le dice en México? Es el mismo idioma, pero es terrible porque hablamos totalmente diferente. Entonces sí creo que eso, básicamente es eso. Como que todavía hay palabras que conozco y que recién estoy conociendo. Sí, yo siento que el chileno habla bastante mal. Entre comernos las S, las D al final, hablamos con la I. Querís, podís, tenís, cachai, me entendís, todo con I. Entonces hace que en algún momento le explote la cabeza a cualquier personaje que habla. Es muy probable que si esto lo hicieran en Chile y la gente que hablaba otro idioma y aprendió el español, aprendió el español en Chile, sí siento que pobre. O que sabía español y llegaba a Chile y dijo, a ver, creo que me enseñaron muy mal el español porque no estoy entendiendo nada. A mí, sí, sí, a mí me pasa, me pasa que a veces yo no les entiendo. ¿Qué pago? No, yo estoy terrible aquí sentado y hace calor y no entiendo nada. Ay, como que te habla así y es, ¿qué dijo? Miren que yo ya había escuchado eso por ahí de, creo que fue la otra chica que entrevistaron que le dijeron que cuál era el español que no entendía, o sea, que de qué país no entendía el español. Y ella justamente dijo el del Chile, o sea, el del español de los chilenos. La verdad es que, pues no sé, yo a ella, a la chica que está hablando aquí, le entendí todo lo que dijo. Pero tendría yo que escuchar más así un acento así como más chileno, más adentrado. Como ya lo estaba tratando de imitar al final, sí se ve que suena bastante confuso. Yo creo que, imagínense cuántos acentos pueden haber en un país, cuántos acentos hay en México, cuántos acentos hay en Colombia. O sea, demasiados para que uno pueda decir, oh, el acento colombiano pues no se cataloga como uno solo, ni el chileno como uno solo, ¿no? Entonces también depende de eso, también influye eso, ¿no? Bueno, hagámosle con la siguiente chica. Chilena aprende amabilidad mexicana. A ver, a ver cómo habla ella. Aquí todo es más tranquilo y más calmado, que no hay que ser tan acelerado en nada. Las cosas no. Aquí, por ejemplo, la gente es más tranquila, te dice por favor, gracias, mira, yo resulta que no sé qué. Y a los chilenos cuando llegamos a eso nos da muchísima ansiedad porque nosotros decimos sí, no, sí, ya te aviso al rato. Pero yo creo que eso es, la paciencia le entendí a las personas. Es que los mexicanos son muchísimo más caballeros que los chilenos, son más atentos, te preguntan más cómo estás, si necesitas algo. Eso es lo que tienen y los chilenos son más secos, no son tan caballeros porque igual creo que allá se maneja más la igualdad de género, un poquito más que acá. Entonces igual puede ser algo que se lleva de la mano un poco. Y los chilenos son igual muy directos para decir las cosas, como de unas y ya. Esta es la segunda chica que dice lo mismo. Bueno, no, estoy hablando de las chilenas, pero de las otras también. Y es que es muy chistoso porque se ha tenido ese estereotipo de que los mexicanos son machistas, de que los mexicanos son los que demandan y que inclusive pueden llegar a ser violentos con las mujeres y todo ese tema. Y es que en la vida real, pues los mexicanos que yo conozco, o sea, el esposo de mi mamá, súper bien, súper caballero, súper buen padre, súper buen esposo. Mi esposo igual, súper hogareño, súper trabajador. Entonces yo digo, pero no sé, o no sé si es que hemos corrido con buena suerte las que tenemos unas referencias de los mexicanos. O bueno, lo que yo he visto también, pues es que sí parecen ser buenos hombres. Obvio, como en todos los países, habrán buenos o habrán malos, pero pienso que en general, pues bastante bien. A la yugular de una, también así son los hombres chilenos. Te dicen, no, no te quiero ver, no me gusta, no quiero. Eso es como más directo. Entonces me decían, ¿cómo? ¿Qué grosera eres? O sea, y yo, perdón. O también la palabra, ¿qué? ¿Qué era? O sea, me preguntaban algo y yo, ¿qué? Entonces eso fue, y me decían grosera muchas veces porque yo llegué a Toluca. Entonces creo que ahí fue peor todavía. Y también eso de que aquí en México, no sé, yo creo que a la gente le cuesta mucho decir que no, por amabilidad y en Chile es todo lo contrario. La gente opina que son muy chistosos y muy agradables, también es cierto. Son muy agradables. Creo que los mexicanos tienen una cosa que los chilenos no tenemos, que es esa parte tan amable, tan linda decir las cosas, ser tan positivos frente a la vida. La gente vive el día a día más que en Chile, por ejemplo. En Chile la gente es muchísimo más nerviosa y más estresada. Aquí la gente yo las veo, a lo mejor no ganan tanto, pero todos los domingos se van al tianguis a comer en familia y eso me gusta mucho. Entonces también es un cliché que sí y sí son muy alegres. Pues yo no sé qué pensarán de Chile. La verdad es que nadie como que ubica mucho Chile, estamos como alejados de todos, pero creo que dicen que somos pesados y sí, somos muy pesados. En Chile la gente es muy pesada. Es fría, fría cuando no te conocen, pero solidarizamos mucho con las otras personas. Una vez me tuve una crisis como emocional y me fui sola en una Navidad porque estaba sola en México. Me fui sola a Cancún, o sea, el mismo día, bueno, salí de aquí a Cancún y me fui a Islas Mujeres. Y me acuerdo que no conocía a nadie, estaba sola y me pagué un tour como para conocer todo lo demás, ¿no? Y me puse los, ¿cómo se llaman? Goggles, los goggles para meterme al mar. Y fue un momento tan lindo cuando estaba ahí sola con el mar, con los peces, me encantó. Creo que fue uno de los momentos más lindos que he vivido en mi vida. O sea, dije, gracias Dios por dejarme estar acá. Gracias a México por esos lindos paisajes que todavía necesito conocer yo. Ay, Dios mío, Dios mío. Pues mis queridos, creo que hasta aquí hemos llegado con estas chilenas y su opinión hacia México. Muy bonitas, yo no sabía lo que ellas estaban diciendo. Miren que curiosamente, pues no, no tenía ninguna referencia yo de Chile. O sea, ni para bien ni para mal, no conozco mucho de Chile. Necesito empaparme un poquito, aunque sea de lo básico, o sea, en cuanto a nivel cultural y esto, la verdad es que no. Y miren que ellas están diciendo que los chilenos son muy fríos, que no son tan amables, que si no te conocen te pueden incluso pues como que poner ahí el límite. También puede ser por cuestiones de que no se sienten seguros, bueno, no sé. Y aquí, en Estados Unidos, yo no me he encontrado con chilenos. O sea, tampoco tengo como alguien que yo diga, ay, es un punto de referencia de Chile o de chilena esta persona o esta mujer. No, entonces creo que eso tampoco facilita la cosa. Pero ya miraremos en algún momento cuándo se nos dé la oportunidad de conocer Chile. Claro que sí, también me encantaría. Cuéntenme aquí, en los comentarios, cuál es la comida típica en Chile, que comen en Chile. Y aparte, cuáles son sus costumbres, digamos, que resaltan más, que celebran. De Chile, ya sé que puedo decir que conozco el Festival de Viña del Mar. Eso sí lo he escuchado, que están pues muy metidos en el tema de los artistas y de la música, pero de ahí para adelante no, nada más. Así que bueno, mis queridos, aquí tienen ustedes estas historias de estas chilenas que se ve que viven bastante bien en México, que se sienten cómodas, que les gusta su comida, que sí han tenido algunos contrastes culturales, pero pues normal. Pero que se ve que están encontrando el sueño mexicano. Ustedes déjenme saber qué opinan aquí, en los comentarios. Como siempre, recuerden que si les está gustando este video y me quieren apoyar, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es déjenme ser like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mijos. Nos fuimos.